Señor ministro, bienvenido a esta comisión. Enhorabuena por su cargo como ministro. Sabe que usted es el responsable ahora de un ministerio que tiene las dos instituciones mejor valoradas por todos los ciudadanos. Eso seguro que es un orgullo para usted, pero también una gran responsabilidad, porque hay que seguir trabajando, no para mantenerse, sino incluso para mejorar ese prestigio y también para solucionar muchos problemas que hay aún sin resolver en el ministerio del interior. Yo o nosotros, como grupo de la comisión, de la oposición, tenemos la labor de control del Gobierno y de recordarle las otras cosas de las que no se hablan tanto, la cara más desconocida, más oculta de la policía y la Guardia Civil, la precariedad, la falta de derechos, la falta de medios. Yo sé que eso es más incómodo, pero yo creo que es necesario, es importante recordárselo para trabajar en resolver esas cuestiones. Incluso le haremos propuestas claras y concretas. El primer tema que les quiero abordar, y voy a ser muy breve, a grandes rasgos, es el tema de la equiparación salarial. Usted le ha dedicado 30 segundos, pero es cierto que ha sido contundente. Es decir, ha dicho que va a respetar los acuerdos que se han firmado por parte de las asociaciones y de los sindicatos de policía y de Guardia Civil. Le hago solamente una pregunta. ¿Cuándo se va a plasmar, cuándo se va a ver en las nóminas de los policías y Guardia Civil ese incremento retributivo? ¿Y por qué no está funcionando esa empresa externa, que está encargada, de alguna manera, de gestionar o de ayudar a llevar a cabo esa equiparación salarial? Por otro lado, le quiero comentar el tema de las medallas y recompensas en el ámbito de la policía y de la Guardia Civil. Ya sabe usted que en otros tiempos se han regalado a tutiplén medallas y recompensas, bueno, comisarios honoríficos, vírgenes, etcétera. Y a mí me gustaría que pusiera usted de manifiesto si va a reformar las dos normativas de policía y de Guardia Civil, que son preconstitucionales, es decir, que son de antes de la Constitución, que son muy antiguas, por lo tanto, y yo creo que hay que modernizarlas, sobre todo para hacerlas más ágiles a la hora de que cuando nos encontremos que un torturador tiene una medalla, pues que sea ágil la normativa para, en diez segundos o en treinta segundos, como ha usted utilizado con la equiparación salarial, se la podemos quitar, se la podamos quitar directamente. Una normativa más ágil. Además, le garantizo que si usted, en el tema del reparto de las medallas, hace un estudio en el porcentaje de agentes de los que están a pie de calle y los que están en el despacho, seguro que se llevará una sorpresa. Servicios operativos y los que están en los despachos. La concesión de esas medallas. Eso es una queja desde siempre de asociaciones y de sindicatos y de dos agentes que están jugando el suelo cada día en la calle. En lo que se refiere al derecho sindical, nosotros somos partidarios de que los guardias civiles tengan derechos sindicales. Mire, la diferencia entre asociaciones profesionales y sindicatos básicamente son la negociación colectiva y la declaración de conflicto colectivo, más o menos. Son las dos principales. En materia de negociación colectiva, ya ha avanzado algo el Partido Popular cuando permitió que las asociaciones de la Guardia Civil se reunieran en el ministerio, negociaran el acuerdo y firmaran un acuerdo. Eso, de facto, es negociación colectiva. Así que tenemos que darle un empuje y de una vez por todas en el siglo XXI que los guardias civiles también tengan ese derecho sindical. Reforma legislativa, las dos leyes de personal de la Policía y de la Guardia Civil. Los consejos de personal de la Policía y de la Guardia Civil para que se conviertan en verdaderos órganos de representación. Mire esta imagen. Estoy convencido de que ya usted la conoce. Esto pasó ayer en la línea, en el campo de Gibraltar. Yo sé que usted mañana va a visitar el campo de Gibraltar porque ya un diputado del PSOE se ha encargado de venderlo a los medios de comunicación. Y a mí me parece bien que usted vaya porque estoy convencido que va a darle ánimo y apoyo y a conocer, a tomar el pulso a ver lo que está pasando por allí a los policías y guardias civiles. Pero es importante y me gustaría que no se convirtiera en habitual visitas, en fin, de fotos y que al final, yo creo que lo que hay que hacer es llevar debajo del brazo alguna propuesta concreta. Es decir, que las visitas están muy bien y el ánimo está muy bien, pero al final esto viene pasando no de ahora ni cinco años anteriores, sino de hace treinta años. Y hay un auto de una jueza o un juez de allí del campo de Gibraltar que, en fin, viene a responsabilizar con mucha razón al abandono institucional que ha sufrido el campo de Gibraltar. Allí no hay solamente un problema policial, hay un problema estructural, me refiero a decir, de desempleo, de falta de medios, de falta de reforma, es decir, que hace falta un plan integral. Pero sí que de manera urgente se necesita reforzar la plantilla de policía y de guardia civil. Tenemos que hacer frente a ese desmantelamiento que ha hecho el Partido Popular con la policía y con la guardia civil y tenemos que, sobre todo, trabajar en las unidades de investigación, que son las que tiran del hilo, del rastro de dónde va a parar el dinero del narcotráfico. Usted, que ha estado a la Audiencia Nacional, sabe, hay un documento, un escrito del CNI del año 2003, creo que es del 27 de octubre, en el que dice claramente que parte de ese dinero va a financiar el terrorismo yihadista. Es decir, para que vea lo importante, que tenemos que tomarnos muy en serio lo que es la lucha contra el narcotráfico, porque de alguna manera también hay incidencia en el terrorismo. Dos cuestiones más y acabo, señor presidente. Primero, la justicia militar. Nosotros abogamos claramente porque a los guardias civiles no se les aplique el Código Penal Militar. Me gustaría saber que me responda, por favor, su opinión. Hay una proposición de ley, tanto del Partido Socialista como nuestra, en ese sentido, la no aplicación del Código Penal a los guardias civiles. Otra cuestión más, el modelo policial. Hay una comisión, como usted sabe, se ha creado para estudiar el modelo policial y hay una cuestión importante y urgente en lo que se refiere a la Policía Nacional. Una reestructuración porque a día de hoy, en pleno siglo XXI, cuarteles con dos y tres guardias civiles no son eficaces y no son operativos. Entonces, me gustaría saber qué modelo tiene usted pensado para llevarlo a cabo. Y acabo con una cuestión que me parece bastante también importante y preocupante. Es el alto índice de suicidios que hay en la Policía y en la Guardia Civil. Especialmente en la Guardia Civil los datos son todavía peores. Mire, cada menos de 20 días se suicida un Guardia Civil. En los últimos 20 años, las cifras y el porcentaje no ha cambiado. Es decir, que no se ha hecho absolutamente o casi nada o lo que se ha hecho no ha servido. Entonces, nosotros le proponemos que se haga un estudio en serio, que se externalice, que sea, ya bien sea con un hospital universitario, con un equipo de catedrático, de psiquiatría, de psicólogos, pero que se haga algo en serio para, desde luego, parar esta situación grave que afecta a policías y guardias civiles. Y, por último, pues hablar de los recursos y la falta de medios de policías y guardias civiles. En los últimos años se han perdido 20.000 policías y guardias civiles aproximadamente. Mire, si no hay policías y guardias civiles, pues por mucho que modernicemos y pongamos muchas normas, no se pueden llevar a cabo. Ha dicho usted, ha hablado del acceso a internet. Me gustaría que consultara usted cuántos puestos de la Guardia Civil y cuántas comisarías de la Policía Nacional no tienen acceso a internet, especialmente los cuartos, el servicio de puerta, que es el servicio más próximo, más al ciudadano. Muchísimos cuarteles. Podríamos seguir hablando de chalecos, de la falta de medios, por ejemplo, en unidades tan importantes como la UCO y como la UDEF, que están desbordadas de trabajo, pero además una falta de plantilla importantísima. Lo dice el jefe de la UCO en una entrevista, lo hizo, lo dijo, la falta de plantilla. Y son unidades, como usted sabe, élite, que llevan a cabo un trabajo contra el crimen organizado, contra el terrorismo y que son unidades que bajo ningún concepto pueden tener esa falta importante de plantilla. Hay muchos temas en los que tenemos que hablar. Yo en su primera intervención quiero ser positivo. Lo que le he dicho al principio, le tenemos que recordar todas aquellas cuestiones que no funcionan y tenemos que ponernos a trabajar. Estamos dispuestos a hacer propuestas, a trabajar y a acabar con estas situaciones y en las próximas comparecencias suyas, como he dicho, que tiene muchas ganas de, le veo con ilusión y con ganas de trabajar, comparecerá muchas veces y seguro que encontramos muchas soluciones para esas demandas de policías, de guardias civiles, de funcionarios de prisiones y de otros trabajadores del Ministerio del Interior.